Para la gran mayoría de la gente, la música es símbolo de entretención, relajo y distensión, lo que nos lleva a pensar que la vida de quienes la realizan se basa en estos mismos estados, la tan anhelada vida del artista. Lo que no sabemos es cuánto tiempo debieron trabajar para lograr ese reconocimiento. Sacrificio y dedicación que prácticamente nadie está dispuesto a retribuir. Esfuerzo y entrega que solo se ve recompensado cuando lo presenta ante un público que lo disfruta excepcionalmente. Es el músico o cualquier artista. Es harto trabajo y harto ensayo. Yo creo que a veces la gente que no trabaja como en arte piensa que es como tiene un don, hace esto, es artista, no sé qué. Pero en realidad es ensayar, es harto trabajo también. Yo creo que lo que implica ser un músico chileno hoy es tener que dedicarte no solamente a la música y hacer canciones, sino tener control de todos los aspectos técnicos, logísticos, logísticos, de gestión. Y saber que si quieres que tu trabajo tenga difusión tienes que pensar en que tus canciones tienen que difundirse de alguna manera, tienes que tener cierto contacto con la prensa. Empezamos a ser medio renacentistas con otras cosas. Así como, yo tengo que saber Photoshop. O sea, tengo que saber editar videos, tengo que aprender todas estas cosas de producción, de producción, digo, de eventos. Entonces ya se abre un mundo que es ajena a la música, o sea, que es parte de todo el cuento, pero que no es necesariamente lo que te imaginabas. Tienes que hacer música nomás. Esta segunda temporada de Días de Músico nos trae a 10 nuevos artistas, que han sabido mejorar enormemente su propuesta de sonido, destacados músicos que nos abrirán sus puertas para mostrarnos sus vidas y toda la preparación que hay detrás de cada disco y presentación. Siendo testigos de todo el tiempo que deben dedicar a este tremendo oficio, a veces ingrato, pero que se aprende con los años y que requiere esfuerzo, constancia y la mejor escuela, la práctica. Porque la masificación de internet no solo trajo mayor difusión y nuevos públicos, sino que también la liberación e independencia de la música. Atrás quedaron los tiempos en que los músicos solo se preocupaban de hacer canciones. Hoy la gran mayoría se debe a la autogestión, debiendo hacer ellos mismos todas las tareas que implica buena producción, lo que requiere estar conectado a las 24 horas y que demanda gran trabajo en equipo y un constante aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! vì dass du damals Dias de músicos serie documental Dias de músicos serie documental ¡Gracias!